Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes, actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional, queremos ser más. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete a veinte minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Y abogando por Unidad Nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de opinión democracia. La asambleísta Inés Alarcón de ADN. Está invitado el asambleísta Pedro Velasco Independiente. Y también invitado el doctor Napoleón Santa María, abogado tributarista. Les invitamos para analizar la decisión de la Asamblea Nacional de archivar el proyecto de urgencia económica enviado por el Ejecutivo denominado Ley para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos y que el Ejecutivo lo calificara como la ley anti pillos. Sin embargo, fue archivada por resolución mayoritaria de la Asamblea tras conocerse el informe. ¿Cómo entender esto, asambleísta Inés Alarcón? Muy buen día. Qué gusto saludarles. Muy buenos días. Muy buenos días a los señores panelistas. Bueno, desde la bancada ADN y desde el gobierno es rechazar esta postura de las diferentes bancadas. Se buscaba un proyecto de ley importante para el país en el contexto que vivimos. La ley anti pillos, como se le denominó, era un proyecto de ley indispensable. Para lo que hoy estamos viviendo, debemos pensar que debemos comenzar atacando las estructuras económicas, las estructuras financieras. Ese dinero con el que se pagan los extorsionadores, con los que se pagan los asesinos, con los que se pagan los traficantes de drogas. Ese dinero mal habido es el que debemos atacar. El día de ayer, lastimosamente, vimos esa decisión irresponsable por parte de diferentes bancadas, pero ya lo habíamos visto antes. Ya habían archivado una ley de seguridad digital, por ejemplo. Ya habían archivado algunos proyectos importantes. No nos sorprende realmente que cuando hay este contuberio en estas diferentes bancadas, priorizan sus agendas, piensan que le golpean al gobierno, piensan que golpean frente a una campaña electoral, pero lo que en realidad hacen es quitarle estas herramientas al Ejecutivo, quitarle estas herramientas para que pueda seguir luchando contra la delincuencia organizada. Bienvenido, un primer comentario, la asambleísta Pedro Velasco, independiente de lo que sucediera en la asamblea y este archivamiento del proyecto de ley para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, que fuera denominada como ley antipillos. ¿Cómo entender esta decisión mayoritaria en la asamblea nacional, la asambleísta Pedro Velasco? Buenos días, apreciado Miguel. Un gusto saludarle, colega Inés. El tema que ayer se evacuó en la asamblea sobre esta ley económica urgente tiene algunos análisis y reflexiones. Una ley tiene que surtir los efectos inmediatos. Si se trataba precisamente de combatir el tema del lavado de activos, hay que puntualizar y simplificarla solamente a ese tema. Pero se confunden a veces varias materias y esa confusión o esa mezcla, no sé, lastimosamente no puedo asegurarlo, pero puede ser una mezcla que no estuvo bien orientada a la ley. Cuando empieza atacando al bolsillo de los ecuatorianos, cuando empieza con temas impositivos, genera una distorsión total, genera rechazos como el que ayer recibió, y no solo ayer, sino desde hace días anteriores por parte de muchos sectores de la sociedad. El hablar de que se establece un impuesto a los vehículos usados, a las transferencias de dominio de vehículos usados, eso significa que no se estaba atacando solamente a un sector, que puede ser, sí, efectivamente clave, porque muchas de esas actividades ilícitas están camufladas en varios negocios. Dentro de esos está precisamente el tema de traspaso de dominio de vehículos, de automotores, porque ahí están muchos recursos económicos de lavado de activos, o también están en los bienes raíces, en inmuebles, en terrenos, en apartamentos, en otro tipo de negocios que no están bien controlados. Por una parte, ese creo que fue uno de los detonantes que generó desconfianza en la sociedad y en la Asamblea también, cuando se empieza con una carga impositiva y no se establece directamente el tema de lavado de activos. El otro aspecto, las competencias adicionales que se les está entregando, sabemos que el origen de quien representa y lidera a la UAFE tiene una representación directa del Ejecutivo, y por lo tanto es un nombramiento eminentemente político, no es un ente técnico que debería ser, por eso no hemos tenido resultados positivos en la sociedad, lastimosamente la UAFE no ha pasado de ser mencionada con ese nombre, pero resultados positivos desde hace muchos años atrás, lastimosamente hay que decirlo, no tenemos ningún resultado positivo. Y pretender darle también competencias adicionales, facultades como que solamente con la decisión de quien regenta la UAFE puede establecer multas, sanciones, en fin, creo que ese tipo de cosas hay que mejorar y hay que puntualizar con absoluta claridad, porque en donde queda la duda, queda lastimosamente la desconfianza. Un poco esos creo que son los argumentos de lo que pasó el día de ayer para que esta ley no haya merecido el apoyo de parte de la Asamblea. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista. ¿Cómo entender esto? Partiendo de un hecho, de acuerdo con el cuadro que fue la propuesta, en el caso de la venta de vehículos, hay que pagar el 1% hoy, se bajaba de 20.000 a 0.75, pero se incrementaba en los carros de alta gama. ¿Cómo entender esta negativa de la Asamblea Nacional en estas condiciones? Doctor Santamaría, buen día. Saludos a Luis Miguel, muy buen día. A ti, a través de tus micrófonos, a todos los amigos que siempre nos dispensan, un fuerte abrazo y respetuoso saludo a Inés y a mi querido Pedro, legisladores del país. Miren, en buena hora que tenemos este diálogo, porque déjenme decirle, ustedes saben, yo soy abogado, académico, regente universitario, para comentar lo que le pasó al país con el cierre del proyecto de ley ayer. Por el lado del gobierno, me parece que sí hay una grave equivocación de mezclar algo tan importante que es el combate al lavado de activos con incorporar un impuesto ahí. Punto. Eso viola un principio que se llama unidad de materia. Y sobre este tema, la Corte Constitucional ya ha resuelto muchas veces que el Ejecutivo no debe hacer esto. Legisladora Inés, hable con el presidente y dígale que cambie de asesor jurídico. Eso no es correcto presentar un proyecto así. Uno. Dos. Pero el presidente puede hasta cometer estos errores. Me dijo Pedro, para eso están ustedes en la Asamblea. No para archivar. Pedro, ¿cómo vemos los ciudadanos en finanzas públicas? La Asamblea le cuesta al país 48 millones. Con el mayor respeto, ustedes le cuestan al país 48 millones. A mí, Napoleón Santamaría, yo sí pago mis impuestos. Y ustedes nos cuestan eso. No quiero, esto es mi opinión, que creo que se le explica mucho, que mi Asamblea no debata por mi país, que se siente y debata y discute y perfeccione. ¿Qué debió haber hecho la Asamblea, Pedro? Debió eliminar todo lo del tributo, por ser absolutamente errado. Hay violación de una materia. Pero tratar el otro tema que es sustancial, lavado de activos. Datos matan relatos. El Ecuador es el país con menos sentencias de lavados de activos de toda la región respecto del del por países. Tenemos dos sentencias por año. ¿Sabes cuántos tiene Perú? Diecisiete. Y Colombia cuarenta. Les hago esta reflexión, señores legisladores. Quizá por eso los inversionistas no vienen al Ecuador, porque saben que nuestras acciones son flácidas, son no son potentes, no funcionan. Y por lo tanto él tiene miedo a traer los capitales al Ecuador porque las instituciones no funcionan. Entonces me pareció que sí debió la Asamblea archivar, eliminar lo del tributo muy mal planteado. Y ya lo que si quieren lo comentaré, por qué hemos planteado. Pero sí tratar el otro tema que es sustancial. Y respaldo lo que decía Pedro. Si la UAFE no funciona en el Ecuador. La UAFE a nivel mundial se lo conoce como el SAR del control de lavado de activos. Vean en París cómo funciona. El director de la UAFE es más potente que el director de la administración tributaria en París o en Europa, en Alemania, etc. En Ecuador ni siquiera existe. Debemos, debimos fortalecer la empresa que se perdió un momento. Dos. Ahora, en recaudación, Pedro, te digo la verdad. Este tributo hubiera causado 20 millones de recaudación. No, 20 millones se gasta. El Ecuador se gasta en una hora y media. Nada. Es una impotencia recaudar. Ahí no había. Bastaba con eliminar ese capítulo del puesto de pasar. Pero déjenme proponerle solo el último tema para ceder la palabra. Esto es lo que no podemos seguir teniendo como país. O sea, los ciudadanos vemos este conflicto, este choque de trenes ejecutivo-legislado permanente. Este no poder conciliar. No porque el señor Novoa nos presente o porque la oposición no está. Es esta no visión del país. Y eso es lo que más nos agobia a los ciudadanos. Esa incapacidad de nuestra clase política de llegar a acuerdos mínimos para proyectarle al Ecuador. Yo no sé si es al señor Novoa, al señor, al que venga, al que no venga, lo que sea. No me importa. Me importa pensar en la agenda del Ecuador. Y eso es lo que no hemos pensado. Y tema dos. Si ustedes, poder ejecutivo-legislativo, están en conflicto o problema, tenemos un tercer poder que es el judicial. Que ese es el que realmente ahuyenta la inversión extranjera. Les doy el último dato que se publicó ayer. El Ecuador acaba de cerrar la inversión de junio. En junio al Ecuador vino 114 millones de dólares. Es la peor inversión de toda la historia del Ecuador en relación a su Producto Interno Bruto. ¿Y cómo les fue a nuestros vecinos? Perú acaba de cerrar con 10 mil millones de dólares. 10 mil millones y Ecuador 100 millones. En resumen, Ecuador es el 1% de lo que es Perú al 100% en inversión extranjera. Pero seguramente, señores legisladores, algo estamos haciendo mal en el país. Doctor Napoleón Santamaría, usted decía, ¿por qué fue mal planteado el proyecto? Para que nos ilustre, por favor. Mi querido Miguel, el proyecto en materia tributaria, tanto la Constitución como la ley establece que cuando se presenta el proyecto de ley, solo de ley en materia económica del tema tributario, solo tiene que tratarse el tema tributario. Punto. Te recuerdo, Miguel, en el 2016, el señor Correa, que tenía un conjunto de alzamanas, mira cómo se paga todos estos malos errores. Mandaba proyectos así, mezclando todo, tributos con reformas laborales, con reformas al Estado, etc. Y pasó mucho tiempo y en el 10 años después, la Asamblea, en el 2011, perdón, esta ley fue la ley de fomento ambiental de 2011. En el 2021, 10 años después, la Corte Constitucional dice, lo que hicieron el señor Correa y sus atláteres, que levantaban las manos en la Asamblea, es inconstitucional. 10 años después, ¿y qué dijo la Corte Constitucional? Dijo, ahí se elimina, por ejemplo, el ISD. El ISD tiene un sistema de crédito tributario que se elimina. ¿Y qué dijo la Corte en el 2021? ¿Es tan irresponsable lo que hizo Correa en el 2011 y tan irresponsable que un conjunto de asambleístas le apruebe sin debate y violando el principio de unidad de materia que, insisto, consiste en materia tributaria, solo debe discutirse el tema tributario, no el tema de la UAFE, no el tema laboral, no otros temas, solo el tributario. Y por eso el proyecto de ley del presidente tiene este error, comete esta violación, incluye temas tributarios con el tema de reforma de la UAFE. Pero déjenme comentarles qué pasó, Miguel, para que vean lo mal que le hacemos al país. La Corte Constitucional del 2021 dice entonces, lo que se hizo en el 2011 sin concentrar. ¿Y qué dijo la Corte? Si es que le quito el efecto jurídico en este momento, voy a dañarle las finanzas públicas del 2021. En el 2021 el país salía de la crisis del 19 del señor Moreno, y en el 2021 el señor Lazo había hecho una reforma tributaria pidiendo unos más impuestos porque el país supuestamente estaba quebrado. ¿Qué dijo la Corte? Dijo, para no traumatizar las finanzas públicas del país, demos cuatro años de estabilidad. Y entonces eso pasó 21, 22, 23 y 24. ¿Qué pasa en enero del 25? En un mes se elimina todos los efectos de esta pésima ley que hizo el correísmo en el 2011. Mira este viacrucis por hacer mal las cosas. Entonces creo que el presidente cometió un error, el asesor público, el presidente cometió un error en mandar el proyecto, pero la asamblea bien pudo cercenar esa parte tributaria y trabajar en el otro tema que es sustancial para el país. Este país tiene un serio problema de capitales oscuros y de una economía subterránea que le está haciendo daño al emprendimiento, a la generación de riqueza, al empleo formal, a la diversión tecnológica, a protección del medio ambiente. El capital sucio perfora la economía, pero no fomenta riqueza, no emplea debidamente, no capacita a su personal, no le da asistencia técnica, no le importa el medio ambiente. Es un capital nocivo. Si no lo combatimos con instituciones fuertes como es la UAFE, que en eso comparto con los señores legisladores, la UAFE en el acuerdo no existe. No, el país no tiene salida para realmente atraer inversión extranjera. Yo creo que yo creo que ha centrado un punto de decisión o nos ponemos todos de acuerdo a atraer inversión extranjera o el país va a tener serios, serísimos problemas a futuro. Vuelvo con la asambleísta Inés Alarcón. ¿Qué se va a hacer luego de esta resolución de la asamblea? ¿Se va a replantear frente a las necesidades que tiene el Estado ecuatoriano? ¿Qué piensa hacer el bloque oficial? Gracias. Solo me gustaría aclarar aquí y puntualizar algo, que quien revisa el tema, por ejemplo, de unidad de materia, es la unidad técnica legislativa y también el Consejo de Administración Legislativa, antes de enviarla a la comisión. Y recordemos que en el Consejo de Administración Legislativa también están los representantes del Partido Social Cristiano, también están los partidos de la Revolución Ciudadana, que enviaron a la Comisión de Desarrollo ya el proyecto para ser tratado, verificando que cumpla todos los requisitos. Una vez que pasan estos filtros, se va a la comisión y como presidentes de comisión o como comisionados, si bien es cierto, nosotros tratamos la ley, lo debatimos en la mesa legislativa y después lo pasamos al pleno, ¿a quién le compete revisar la unidad de materia? Como bien lo ha indicado, es el Consejo de Administración Legislativa y le pasa la ley, pasa el proyecto de ley para que sea debatido en la mesa. ¿Y qué es lo que busca? Tratar de confundir en un juego político, que ahí sí coincido, que no les interesa el país, no tienen una visión país, tienen su agenda partidista, quieren golpear al gobierno de cualquier manera y eso es lo que hicieron ayer. Porque hay que ser sinceros, aquí nunca se trató de un nuevo impuesto. Lo que se propuso fue una tabla en el principio de progresividad. Eso es lo que se buscó. Y aquí hay que ser claros también, y me gustaría que quede claro para la ciudadanía, si bien es cierto, existe, tenemos un problema de institucionalidad, eso es claro, pero hay que fortalecerlas, hay que fortalecer la unidad de análisis financiero y económico y eso también se buscaba en esta ley. ¿Qué se buscaba? Que tenga la facultad de administrar, que le permita solicitar a la autoridad judicial competente como medida cautelar, el congelamiento de fondos, en caso de advertir operaciones sospechosas. Y yo lo que sí le puedo asegurar es que el gobierno siempre va a buscar las medidas para combatir a las mafias. Y eso ya ha quedado demostrado desde el primer día cuando el presidente de la República declaró un conflicto armado interno declarándole la guerra a las mafias. Y esto no termina aquí, esto es un proceso largo, esto no es un proceso que va a terminar en los primeros 10 meses de gobierno, en un día para el otro. Es un proceso que nos ha tomado más de 10, 15 años que el narcotráfico se apodere en nuestro país y seguramente nos tomará el doble salir de ello. En consecuencia, si esto pasó a los filtros de la Unidad Técnica Legislativa Asambleí de Alarcón, ¿qué piensan hacer luego de esta resolución? ¿Queda archivado o no va a haber una nueva iniciativa? Por supuesto, y a eso me iba que el presidente siempre buscará las medidas para combatir a estas mafias. Siempre lo harán, nosotros esperamos que el presidente envíe un nuevo proyecto de ley, porque si bien es cierto, este proyecto de ley fue archivado, pero eso no significa que el presidente no vaya, y nosotros también como bancada de parte de esta lucha que se viene teniendo contra las mafias, no sigamos incluyendo propuestas para combatir el narcotráfico en nuestro país. Y lo más importante, combatir esta estructura financiera que tanto daño le ha hecho en nuestro país. Asambleísta Pedro Velasco, ¿qué debiera ocurrir si aquí hubo un planteamiento del Ejecutivo? No pasó, ¿debiera replantearse y en qué condiciones? Un gusto saludarle a Napoleón. Qué bien que en algunos temas de inicio vayamos coincidiendo en criterios. Yo le había mencionado de que este proyecto fue débil para sostenerlo, precisamente por esa confusión que se mete en varias materias y que no tiene razón de ser. La propia Constitución no impide, el principio de unidad de materia. Si es que queremos hablar solamente del lavado de activos, tiene que fortalecerse solamente ese tema, y no más, no hablar de impuestos, no hablar de otras instituciones que lamentablemente ningún favor le han hecho al Ecuador. El tema de los filtros de que hablaba nuestra colega Inés Alarcón. Bueno, sabemos que el informe de la Unidad Técnica Legislativa no es vinculante, así es que no es obligatorio, no es que ese criterio tengamos que acogerlo formalmente, porque no es que se haga una revisión tan minuciosa del tema, porque si así fuera, desde ahí mismo hubiesen ya sugerido de que no pase este tema por la confusión y la mezcla que se estaba haciendo. En los temas de que se puede limpiar un poco lo que no debe estar en un proyecto de ley, sí, yo coincido plenamente. Y esto es una tarea primera de la comisión respectiva, o sea, sin querer evadir responsabilidades desde luego. La comisión que estaba encargando, que es la del régimen económico, debe haber depurado todos estos temas y elaborar un informe. Yo sé que ahí hay posiciones lastimosamente politiqueras, no políticas, politiqueras con vísperas a las elecciones que se avecinan para febrero, y eso es grave. O sea, que se confunda una labor tan seria, tan responsable que debe existir, como la de legislar, de hacer leyes, de entregarle a la sociedad mecanismos legales para combatir estas lacras sociales, estos delitos, no se lo hace, solamente se mira cálculos políticos. Y si es que seguimos con eso, lastimosamente no vamos a tener éxito y seguiremos siendo cuestionados con toda razón, y hay que asumir eso como miembros de un cuerpo colegiado, de que la sociedad desconfía, porque no hay un trabajo efectivo. Por lo tanto, digo, hay que limpiar las cosas, en el mejor sentido de la palabra, hay que mirar que el equipo jurídico que prepara este tipo de proyectos sea suficientemente consistente, capaz de que no les dé dudas en la Asamblea a buscar algún resquicio para evitar aprobar este tipo de iniciativas. Nosotros miramos, lastimosamente, que el tema del lavado de activos está presente en todo el territorio ecuatoriano, en todo el territorio ecuatoriano, con cantidades económicas que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Hay cifras altísimas, y eso está también en la banca, está en las cooperativas de ahorro y crédito, en el sector financiero, ¿y qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo por parte de las instituciones que actualmente existen, por ejemplo, de la superintendencia de bancos, un control, de la superintendencia de economía popular y solidaria, a nivel de las cooperativas de ahorro y crédito, algún control. Existen mecanismos para intervenir y para hacerlo, pero no lo hacen, no cumplen, porque a pretexto de decir, no es nuestra competencia, trasladan la competencia a otra entidad, a la UAFE, y aquí se debería ver un cruce de cuentas inmediatamente y una coordinación interinstitucional, servicio de rentas internas, justifiquen el por qué ingresan estos recursos económicos, de dónde provienen, vienen de actividades lícitas, de actividades productivas, es decir, a veces no hace falta tanta ciencia, pero hace falta un compromiso de cada institución y de las autoridades que forman parte de esas instituciones. Yo creo que el proyecto es bienvenido siempre y cuando se lo identifique solamente para ese combate que todos estamos de acuerdo, al menos yo, ¿cómo no voy a combatir? Si acá en nuestra provincia del Carchi, en la frontera con Colombia, miramos lastimosamente que esto pasa permanentemente y tenemos que apoyar. Por lo tanto, no es que esta posibilidad quede cerrada, sino al contrario, si es que viene un proyecto eminentemente solamente para ese combate, saben que siempre van a contar con el apoyo de las personas que sí queremos que este país salga adelante y que se combata frontalmente la corrupción y los delitos. Doctor Napoleón Santamaría, ¿qué debiera plantear el Ejecutivo para enmendar? Si uno de los objetivos es combatir el lavado de activos, ¿cómo con la normativa se puede fortalecer la acción institucional? Sí, Miguel, yo creo que justo de tu pregunta, ¿qué deberíamos hacer como país? Porque yo rescato, y yo les llamo siempre la cordura a los políticos, a Pedro, que es una persona a quien conozco, es razonable, inteligente, a Inés, no la conozco, pero me gusta ahora de participar. Pensemos en el Ecuador, es que para mí, para los que analizamos el país, mis adversarios no son el partido rojo, verde, amarillo, azul, de la lista 4, 5, 20, no. Para nosotros los adversarios son Colombia, que está creciendo, Perú, que está hiper creciendo, y que le siento a mi país chiquito, y con dos grandotes que nos están aplastando, y si nos aplastan nos pueden hacer desaparecer. Y solo hablo de los vecinos, porque luego ustedes ven la economía chilena, cómo solidifica, sin embargo que no ha tenido ese crecimiento de 4, 5 y 6% del PIB cada año. La uruguaya, cómo van, etc. Entonces, esta nueva visión de pensar en el país que queremos, cómo queremos hablar a Miguel, se suma a un tema más. Hoy día en la Asamblea reposa otro proyecto de ley, y ese otro proyecto de ley habla de tributos, en general de un conjunto de alivios, de cargas fiscales y parafiscales. Sí, y primero, antes de que rápidamente comentar, y los legisladores comentarla, pero el concepto es importantísimo, porque estamos en una crisis. Si ustedes ven la recaudación del IVA, aunque la tarifa subió al 15%, las bases imponibles no se mueven, son las mismas que el año anterior. Si la economía está ahí detenida, no hay nada que se indignan y mezclo las ideas. Yo les decía, no hay inversión extranjera. Ese es el puntal de por qué este país no crece, porque no somos los ecuatorianos lo suficientemente talentosos para que invitar inversión extranjera y que venga seguro al país. Dos, y como está difícil, la ley tiene, necesitan ahora las empresas, los emprendimientos, los profesionales, etcétera, alivios. Y la ley, Miguel, incluye en total 13 alivios, 12 alivios, alivios con el SRI, con el IES, con el BIES, con la banca pública, con la ANT, con los municipios, etcétera. Esto es urgente, urgentísimo. Caballeros, si ustedes no procesan esa ley de alivio, vamos a tener una quiebra masiva de empresas entre diciembre y enero. Nuevamente, ni llamados cordiales, revisen, pulan, llamen a gente, informes en bien, pero el colegio legislativo tiene que darle un alivio a estas miles de emprendimientos. Para que ustedes vean las cifras, en Ecuador más o menos hay 2 millones de contribuyentes, 1.4 millones son pequeños y medianos. A ellos, sobre todo, hay que aliviar. Sin perjuicio de ayudarles a los demás, a los medianos y demás, que algunos también están en mala situación, por un lado. Dos, ¿qué proponemos de la academia? Que aparte de esa ley de alivio, Miguel, se incorpore un conjunto de normas de reactivación al próximo año. Hay que aliviarnos noviembre, diciembre y enero, pero para febrero hay que reactivarnos. Hay que decirles a nuestros jóvenes que pueden volver, recambiar el pensamiento de la orientación del sector público para que sea el orientador de nuestros emprendedores, ya no el sancionador, ya no el que me pone la multa por el incumplimiento, sino el que le apoya y sobre todo a los jóvenes. Y tres, el tema de luego de revisar este proyecto de ley, entender que finalmente el país, dice, si este año vamos a cerrar tal como las cifras lo presentan, el próximo año va a ser más agudo. Déjenme cerrar solo con este tema. Cuando vemos toda la recaudación nacional y si tuviera plantado hasta lo pudiera proyectar, vemos que en general los impuestos comienzan a reducir recaudación. Impuesto a la renta a personas naturales reduce, es decir, las personas naturales cada vez tenemos menos riqueza. Compañías, el impuesto a la renta a personas jurídicas reduce, si las compañías también cada vez son menos capaces de producir riqueza. El impuesto de las microempresas disminuye. Regulación de activos en el exterior disminuye. Disminuye el impuesto de regalías, patentes, a tener enera. No, ese sí sube un poquito. Primero impuesto que sube. ¿Y qué otro impuesto sube? Que es el que me preocupa para no monopolizar el diálogo. Es el impuesto a la salida de divisas. El que más y sostenidamente crece es el impuesto a la salida de divisas. ¿Cuánto fue el año anterior? 916 millones a octubre. ¿Y cuánto es el año? 1020 millones. Se han sacado a 1100 millones. Si es que esto es el 5%, entonces han salido 2000 millones de la economía ecuatoriana en bases. Muy bien. Y uno dice, ¿por qué salió este dinero? Entonces revisamos las compras y no, no tenemos más compras. El Ecuador compra aproximadamente 22 mil, 23 mil millones y eso vamos a comprar este año. Tenemos mayor endeudamiento privado para que se cause el ISD. Vemos las balanzas de pagos del Banco Central y no, no tenemos mayor endeudamiento. ¿Saben por qué está saliendo plata del Ecuador, caballeros? porque muchos actores económicos nos caminan a desconfiar del país, a deber la inestabilidad política, sobre todo la jurídica, la judicial. El sector judicial le hace un daño, un estoque de muerte a la economía. Pero si a eso se suma la inestabilidad política, este conflicto permanente legislativo, ejecutivo, esta incapacidad de poner a grandes acuerdos nacionales, mire, estas son las cifras y nos dice que estamos en un camino bastante peligroso para el 2025. Así que, o trabajamos todos juntos para sacar este barco de Ecuador, o todos mañana lo vamos a sufrir, vamos a sufrir su hundimiento. Asambleísta Inés Alarcón, en consecuencia, ¿cómo se planifica? No solo luego de este proyecto, sino, como decía el doctor Napoléon, ¿satralaría las expectativas para el 2025? Bueno, antes de esto me gustaría un poquito aclarar con el tema de las cifras oficiales en cuanto a la recaudación tributaria. Nosotros tenemos cifras oficiales en los diferentes impuestos. Por ejemplo, en el impuesto a la renta nosotros tenemos un crecimiento con respecto del año 2023 al 2024, de enero a octubre un crecimiento del 14.9%. En el impuesto al valor agregado tenemos un 13.2%. En el impuesto de salida de divisas un 12.10%. En total tenemos un 16.5% en aumento o en crecimiento en cuanto a las cifras oficiales en recaudación tributaria. Sí me gustaría pasarles un poquito estos datos y estas cifras que tenemos que son cifras oficiales de parte del servicio de rentas internas. Con respecto al 2025, bueno, el presidente ha demostrado claramente que tiene la voluntad política para actuar de manera firme y contundente contra las mafias. También, por supuesto, que está preocupado por el desarrollo económico. por supuesto que tenemos que pensar que el progreso del país viene a través del empleo, viene a través de darle las diferentes políticas públicas a la salud, a la educación que es tan importante y el presidente dentro de todos sus ejes prioritarios ha puesto como principal la seguridad porque sin seguridad sabemos que no tenemos nada y vuelvo a repetirlo, por eso son proyectos de ley que son tan importantes y que se requieren en el apoyo de la Asamblea Nacional. El presidente seguirá en su gestión, pudimos ver hace unos días el primer año de gobierno las gestiones que ha hecho y en los diferentes ejes que ha trabajado todos con excelentes resultados, claro que sí, porque tenemos un presidente que en realidad está trabajando por el futuro de los ecuatorianos, no solo para el presente, está sentando bases importantes para que el país no vuelva a tener una crisis energética, para que el país pueda por fin salir de la crisis en crisis que hemos venido. Asambleísta Pedro Velasco, ¿cómo replantear esto y con los desafíos, como decía el doctor Napoleón Santamaría, enfrentar no solo las necesidades económicas, sino las necesidades de combatir el lavado de activos en el Ecuador? Yo creo que hay que dividir los dos temas, el uno, que estamos plenamente de acuerdo, coincidimos en que debemos aportar los ciudadanos de bien, los ecuatorianos y ecuatorianas para sumarnos a las iniciativas de combatir no solamente el lavado de activos, todo tipo de delincuencia organizada que nos está llevando a la inseguridad, a la violencia, al secuestro, a la extorsión, al cierre de actividades productivas, porque los emprendedores, pequeños, medianos, grandes, no quieren arriesgar sus pequeños capitales al pretexto de ser secuestrados, extorsionados. Entonces, tenemos que todos juntarnos y hacer causa común, pero insisto en que esa causa común en la labor nuestra desde el legislativo tiene que venir enfocada con una forma muy clara, capaz de que no genere dudas y no les dé mano a otros sectores políticos que no les interesa el país, sino que les interesa seguir desestabilizando. Eso me parece que es importante. Y coherente con esta primera propuesta, la segunda es las acciones inmediatas, que ahí viene el otro tema de la ley de alivio financiero que se ha estado tramitando en nuestra comisión. Hay algunos temas que tienen obligatoriamente que mejorarse, que tienen que aportarse nuevamente para que haya ese alivio efectivo, pragmático, y no solamente quede en teoría. Yo había hecho algunas observaciones. No solamente debe quedar en el tema de la seguridad social, del BIES, del BIES, de que se suspendan los juicios coactivos, de que no se inician procesos coactivos si es que no se pagan las obligaciones de la seguridad social, de que se establezcan beneficios o moratorias en los pagos, que me parece también acertado. En el tema que se había planteado ayer, y yo fui el que lo propuse, de que al igual que lo hacen otros países vecinos, y yo la experiencia de Colombia la tengo que resaltar por vivir cerca de acá, para incentivar actividades económicas productivas de turismo, ellos también tienen un IVA diferenciado. En esas épocas bajan el IVA importante, y ahí todo el mundo concurre a hacer sus compras y genera inclusive mucho más recursos de tener un IVA fijo, porque la gente dice si tienen un IVA fijo nosotros no vamos a comprar porque no tenemos, pero si le baja le dan esas promociones, encantado, ahí se llenan en todos los locales. Promueve mucho la actividad turística. Acá en Colombia son baratos el movilizarse a todos los sitios y destinos turísticos de Colombia. En nuestro país usted tratate de trasladarse de un lugar a otro en pasajes aéreos, es costosísimo. Sale mucho más barato viajar al extranjero que viajar aquí en el Ecuador. Entonces todo ese tipo de cosas abonan como para que haya una desestimulación o desmotivación de los ecuatorianos. Planteamos, yo no sé si es que esté equivocado, el doctor Napoleón Santamaría es el experto en temas tributarios y todo, yo había planteado de que se haga un tratamiento diferenciado en las zonas de frontera, en las provincias fronterizas por el tema del IVA hasta buscar una reactivación económica. Y eso es procedente porque la propia constitución lo establece, el artículo 249 de la constitución establece que se debe dar un tratamiento preferencial a los cantones fronterizos. Imagínense, van a ser nueve o diez provincias las que se beneficien con esta propuesta de alivio financiero. Es que una cosa es contarla como la estamos contando y otra cosa es vivirla. Aquí los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos están cerrando todos los días las puertas de sus locales, de sus comercios porque no tienen cómo competir con el vecino que bien lo analizaba Napoleón porque ellos tienen otro tipo de economías más sólidas, más incentivos, tienen la mano de obra más barata, tienen la materia prima más barata, los productos de mejor calidad que sirven para exportación y nosotros no podemos competir con eso y si es que no hay un estímulo, un alivio financiero en ese sentido, difícilmente podemos nosotros decir que vamos a contribuir a la reactivación económica. Una de las propuestas, la otra, que no solamente se quede en el límite decía de la banca pública y de la seguridad social, ¿por qué no también hacerles la invitación y el aportar con un sacrificio a la banca privada que también debería preocuparse por dar estos respiros, estos alivios a todos los sectores que están endeudados y que no pueden pagar, que no pueden cumplir y honrar sus obligaciones crediticias, pero solamente es una especie de prórroga o prorratear un plazo para que puedan cumplir sus obligaciones. No se les está diciendo perdónenle las deudas, no se les está pidiendo que se les condone las deudas. ¿Por qué no comparte ese tipo de condonaciones? Ya está alcanzado el país, ya todo mundo como que sabe que vendrán meses, vendrá otro gobierno, vendrá un proyecto de ley y ahí está la condonación y todo mundo se está esperando a que solamente lleguen estas remisiones y condonaciones. Así es que yo creo que hay alternativas, pero hay que trabajar como siempre lo he dicho yo, con seriedad, no con temas politiqueros. El país necesita de gente, yo veo que hay muy buenas intenciones, pero hay otros sectores que no les interesa sino solamente buscar protagonismos y falsos protagonismos, lamentablemente, porque piensan que les dan una pantalla y decir, yo me opongo a lo que me opongo y no sé por qué me opongo, pero lo importante es que ya salí en la pantalla y eso está mal, eso no necesita el Ecuador. Doctor Napoleón Santa María, ¿qué hacer frente a la necesidad de fortalecer, usted nos ha descrito lo que pasa en Perú, en Colombia, el lavado de activos en el Ecuador y por otro lado, en una época electoral también resulta, más allá de los errores o aciertos que tenga un proyecto en campaña electoral, lo que resulta beneficioso es oponerse, más aún cuando suena decir no más impuestos. Y Miguel es contradictorio porque es beneficioso a veces oponerse a no más impuestos porque como dice Pedro, hay muchos que sacan estos valores como estas ganancias politiqueras, pero a veces eso cambia cuando es facilitaciones o alivios y entonces ya no es rechazo sino es aprobación, apoyo y ayuda para este tema de ver la coyuntura. Yo resumiría este tema, Miguel, en tema de que el Ecuador no sale en nuestro país adelante porque siempre estamos viendo la solución coyuntural y no somos capaces de sentarnos a diseñar la estructural. Mire, Inés, usted lo que dice de la recaudación tiene toda la razón y sus cifras son correctísimas. Muy bien las cifras. Subimos en IVA, subimos impuesto a la renta y subimos en ICD. Solo que le comento y si quiere la invito a tomar un café en mi oficina y le doy mucho más detalle. ¿Por qué sabe sube el impuesto a la renta? Porque se creó un sistema que se llama autorretención. Pero eso no es riqueza, Inés. Eso solo es un porcentaje sobre la venta. ¿Y qué dice la ley? Esa autorretención tiene que compensarse el próximo año de abril y si no se compensa tiene que devolverse a las compañías. Nuestras estimaciones es que el próximo año tendremos que devolver más o menos 700 millones de dólares de impuesto a la renta solo por este concepto. Vos, el tema del IVA, si suben bases, es verdad, tenemos un crecimiento de IVA y recaudación. El problema es que la tarifa subió en el 25%. Antes era el 12, luego el 15, esos tres puntos respecto de 12 es 25% de incremento. En la fiscalidad internacional le dice que si usted incrementa el 25% de la tarifa, usted al menos debe tener 21% en recaudación. ¿Sí? Es decir, la tarifa respecto a recaudación tiene una relación. Y en el caso del 25% de tarifa de versión 21, en el Ecuador no llegamos ni al 13. Sí crecemos, pero no como debimos crecer. Y tres, en el ISD crecemos, sí, pero ese yo quisiera que nunca crezcamos porque el ISD es un impuesto de salida del país al Ecuador. Ojalá y siempre decrezcamos ahí para que la palata se quede en nuestro país. Entonces, tiene razón, pero yo creo que hay que matizar la cifra porque eso le permite tener una visión más clara del país y aportarle desde su corul a nuestro y le veo con buenas intenciones de sacar este país adelante. Dos, lo que dice Pedro es, Miguel es importantísimo, entonces, sí, en el Ecuador tenemos otros adversarios, no son los de la lista 4, 5, 20, 40, la que fuese, hay tantas listas que yo me pierdo en el Ecuador, pero son los peruanos, con todo respeto, nuestros hermanos peruanos, con todo respeto nuestros hermanos colombianos, ¿por qué? Porque ellos tienen política monetaria y nos devalúan. Recuerdan ustedes cuando los peruanos se devaluaron a 4,500, 4,700, Pedro tiene mejor las cifras, y ahora están casi a 4,000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Claramente hicieron política monetaria para devaluarse y fomentar, entre otras cosas, sus exportaciones. ¿Quién es el país que más le compra a los colombianos buenos a través de la noble y leal provincia del Cachillo? ecuatorianos. ¿Cómo nos defendemos? Como lo propone Pedro, entre otras cosas, pero también con zonas francas. ¿Por qué el Ecuador no avanza rápido en zonas francas? Si los colombianos devaluan, nosotros activamos inmediatamente nuestras zonas francas. Free tax. Y lo mismo en la frontera del sur del Perú. No tenemos política monetaria, pero sí tenemos política fiscal. Y tenemos zonas francas, tenemos duties free, etcétera. Todo el régimen legal para hacerlo. ¿Lo hemos hecho? No, no lo hemos hecho. Y sí quiero un consejo, una recomendación, si me lo permiten los señores guiadores. En la redacción de la ley de alivio financiero, si es que se aprueba, los legisladores gracias a prueba, me parece que el verbo es importantísimo. El verbo facultativo de podrán refinanciar, podrán hacer esto. Es un verbo que se queda diluido en el beneficio efectivo como sea, Pedro. Mi recomendación siempre es pidan, no, trabajen con él, deberán. Entre otros, miren los municipios de las ciudades, 221 municipios inertes, para ellos no pasa nada, para el municipio de Quito no pasa nada, para el de Guayaquil, verdad, y por lo tanto no aportan en nada. Para un joven, cuando van los jóvenes a mi oficina y me dicen, ayúdenme a crear una empresa, les digo, mira, tienes que hacer una empresita rapidito en la super, pero tienes que sacar un RUC en el SREI, ya comienza a dar la cabeza, y tienes que sacar una LUAE en el municipio, y finalmente pagar una patente municipal, y al final, ándate al cuerpo de bomberos para sacar un permiso de su cuerpo de bomberos. Si el joven de 22 años coge, cierra la puerta y se va y ya no hace el emprendimiento, entre otras, Pedro e Inés, esta ley podría hablar de estas facilitaciones de emprendimientos futuros. En Uruguay, cuando ustedes hacen un negocio en Uruguay en los dos primeros años, ni siquiera deben llevar contabilidad. Los emprendedores pagan un valor pequeñito sobre el capital invertido. Dos, el Estado le subsidia la seguridad social de sus empleados en los dos primeros años. Les está ayudando, motivando a los jóvenes. Ustedes saben que en el Ecuador se gradúan 240 mil jóvenes cada año y solo 160 mil le empan a la universidad. Hay 90 mil jóvenes que se quedan en ese mundo del mini, ni estudian, ni trabajan. Esos 90 mil lo que hacen es tratar de salar con un emprendimiento. A ellos hay que facilitarles rápidamente al menos una actividad laboral. Y luego los heredados que son más o menos de los 160 mil que llegan en cada corte de 4.5 años salen 110 mil en el Ecuador, darles una oportunidad de empleo y eso no tiene la causa del Estado. Eso es invitando inversión extranjera con leyes serias, con política seria, con actitudes serias, con instituciones serias. Doctor Santamaría, para que nos ilustre de su experiencia, si uno de los argumentos es fortalecer el combate al lavado de activos, ¿cómo hacerlo a través de la UAFE en estas condiciones? En estas condiciones, Miguel, imposible. Mire, el SRI, medio finanzas públicas, rápido, el 83% de los ingresos del Estado ecuatoriano en el 83% vienen de tributos. ¿Cuál es la institución que mejor tecnología, capacitación, personal, etcétera, deberá tener? El SRI. Y algo la SENA. Yo siempre he sido partidario de eliminar esa SENA e incorporar al SRI, que sea su función, como es la DIAN en Colombia, como es la SENA en el Perú, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es donde. Dos, si es que esta es la que más recaudo nacional nos da, ¿quién es la única en los que nos puede almacenar, tomar esta información fabulosa, gigante, importantísima que tiene el SRI? Es la UAFE. La UAFE puede armar lo que se llama un ROI, un reporte de operaciones inosuarias e injustificadas, para decirnos, entre otros, si los jueces tienen el requisito privado o no justificado. ¿Sí? Punto. Solo, solo me es la ciudad para que vean lo que los ciudadanos pensamos. Hace un mes, el señor Contralor General de Estado nos decía, ¿saben qué? Por corrupción, ineficiencia, ineptitud de las Contralorías de años anteriores, el país perdió cuatro mil millones. Cuatro mil millones, quienes me escuchan sabrán mejor las cifras. Cuatro mil millones sería hacer dos Coca-Cola sin corrupción. El correoismo costó tres mil porque ahí se robaban siempre la mitad, ¿no? Pero tendríamos dos Coca-Cola sin clear. Cuatro mil millones son más o menos veinticinco universidades, solventaríamos el problema y serían más de ciento cincuenta colegios. Esto es lo que perdimos. Y mira, Miguel, que nos dijeron así hace un mes y ya está. Eso debió haber hecho la UAF, perdón. La UAF debió revisar que dentro de Contraloría funcionarios públicos corruptos, ineficientes, pero sobre todo corruptos, porque la ineficiencia es parte de tome, yo le doy la dádiva y le corrompo para que usted no haga nada. Y el país perdió cuatro mil millones. Segundo, la UAF también debió entrar al IES, mi querido Miguel. En la en la propia ley que manda el doctor, el presidente Novoa establece que sabes cuánto se le debe al IES demora patronal dos mil seiscientos millones de dólares, dos mil seiscientos millones de dólares que se le debe al IES. Y la pregunta es ¿y por qué no lo hemos cobrado? ¿Qué han hecho los funcionarios públicos para esto? ¿Dónde está la facultad coactiva? ¿El IES tiene facultad coactiva? ¿Cuándo se ha ejecutado? ¿Cómo ha funcionado? Ahí debió estar, debió, mi querido Miguel, estar la UAF para controlar. Y así poder anunciando en evasión fiscal, en corrupción, etcétera. Pero por eso es que necesitamos, entre otras razones, no sólo para controlar el lavado o la ineficiencia o el despilfarro del fondo público del privado, es que necesitamos fortalecer todas nuestras instituciones del Estado para que controlen al actor privado, para que lo impulsen, lo apoyen, pero lo controlen. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hace un país saber eso? Una UAF seria, sólida, sostenida, estable, con inteligencia artificial, con equipos competentes, etcétera. Si usted, Miguel y amigos, revisamos los directores de la UAF, ninguno ha pasado de año y medio, año tres meses. Imposible. No se puede manejar un sistema así. Así que el reto es grandísimo para el Ecuador porque, insisto, esos capitales le hacen mucho daño a la economía ecuatoriana y eso pagamos, esas facturas las pagamos después de una, dos décadas, como la pagó Medellín en su tiempo, ¿no? Dejó, pensaron que cuando llegaba ese dinero sucio, ah, no, deja nomás, le ayuda a la economía, genera construcción, genera empleo, genera riqueza, genera industria, etcétera. Después de una o dos décadas se vieron que eso le generó violencia, asesinato, prostitución, narcotráfico, etcétera, y dañaron su ciudad y les ha costado dos o tres décadas más recobrarlo. Ojalá y no nos pase eso al Ecuador. Asambleita Inés Alarcón, ¿cómo retomar al menos este tema que puso como argumento en el proyecto Urgente en materia económica del Ejecutivo el fortalecer el combate al lavado de activos del fortalecer a la UAFE que ha sido tan débil institucionalmente? Ya eso iba, ¿no? Lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad de las diferentes entidades y eso es lo que le falta en nuestro país y no hablemos solo de la UAFE. Podemos ver un sistema de justicia corrompido, podemos ver incluso en la misma policía, podemos ver incluso en la misma fiscalía. Tenemos un sistema corrompido en las diferentes instituciones y la UAFE no está exenta de esto que estamos viviendo como país. Pero por eso es importante darles estos marcos jurídicos, darles estas herramientas jurídicas para que se puedan fortalecer y lo que busca el presidente por supuesto es ir fortaleciendo estas instituciones con estos proyectos de ley. Yo estoy segura que el presidente volverá a enviar un proyecto en donde esperamos por supuesto el apoyo de la Asamblea Nacional en donde se espera trabajar en conjunto. Concuerdo completamente de que el país está cansado de esos dimes y diretes de la Asamblea Nacional, de esos shows politiqueros. el país merece una Asamblea Nacional que trabaje en conjunto con una agenda país, merece una Asamblea Nacional que anteponga al país y sus necesidades ante cualquier otra situación. Completamente estamos de acuerdo en ese sentido. Nosotros siempre estaremos dispuestos para trabajar a favor del país. Generalmente lo que buscamos es que haya este consenso para aprobar estas urgentes económicas que el presidente mira que se necesita para avanzar. Vuelvo a repetir, es importante aquí recalcar la voluntad política del presidente. Es un presidente que está tomando acción en las diferentes medidas. No puedo decir que todo es perfecto, no puedo decir que no hay errores, no puedo decir que todo está perfecto como sería un mundo ideal, pero lo que sí puedo decirle es que la voluntad política para hacerlo tiene la decisión y la firmeza y que el presidente lo ha demostrado. Asambleista Pedro Velasco, ¿cómo implementar y fortalecer estas herramientas legales para enfrentar el lavado de activos y fortalecer a la UAFE? Siempre hablamos en el Ecuador y creo que en el mundo de dos palabras que son claves para que funcionen los estados. Es seguridad jurídica. Si nosotros no garantizamos seguridad jurídica no va a venir nunca la inversión privada que es clave en el desarrollo de las economías de los países, no va a haber confiabilidad ni estabilidad en las instituciones, no va a poder salir adelante de esta crisis institucional y el tema de seguridad jurídica está también en el origen de cómo se nombran a las autoridades. Si es que yo no estoy en contra de que el gobierno puede tener personas de confianza o el mandatario o quien tenga que designar a las autoridades tenga personas de confianza pero más que la confianza más que la persona que vaya a representarle al ejecutivo en determinadas instituciones tiene que haber gente eminentemente técnica este país ya no puede seguir siendo poblado las instituciones por compromisos políticos es que el nombramiento es político y por lo tanto la persona de mi amigo tiene que estar en esta institución representándome y esto se dañó y hay que decirlo desde el año 2009 con la vigencia de la constitución en donde la mayor parte de instituciones son con un origen político las consecuencias de lo que hoy estamos cosechando la administración de justicia son precisamente esos nombramientos políticos desde el consejo de participación ciudadana y control social que designa a los miembros del consejo de la judicatura los del consejo de la judicatura hacen los famosos concursos para designar jueces de la corte nacional y en fin y cómo vienen esos jueces designados si desde el propio consejo de la judicatura se han denunciado inclusive tremendos casos de corrupción solamente para citarles un caso cómo da el origen de la función electoral de dónde vienen también los vocales del consejo nacional electoral de dónde están lastimosamente las demás funciones del estado entonces si tenemos nosotros que entender que los orígenes son los que están dañando también la institucionalidad porque van con una carga fuerte política o politiquera no van con un criterio eminentemente técnico qué bueno que las instituciones por ejemplo de la aduana de la SENAE estén técnicos solamente que se dediquen precisamente a capacitarse permanentemente cómo mejorar el tema de exportaciones de importaciones cómo mejorar el servicio evitar tantos trámites burocráticos evitar corrupción tendríamos nosotros una fuente de ingresos permanente porque ustedes saben cómo funciona el tema de la aduana lo propio en el servicio de rentas internas si tendríamos unas personas que solamente se dediquen a estar permanentemente capacitadas en el tema de cómo evitar la evasión tributaria solamente ahí tendríamos cuántos recursos económicos cómo cada día mejorar el tema de la recaudación y evitar también que los grandes contribuyentes estén evitando la evasión tributaria para que después les vengan a condonar y están con las famosas remisiones decir solamente para citarle algunos ejemplos es decir el origen es el que está dañando si es que nosotros queremos cambiarlo a este país debemos tener un compromiso de que las instituciones estén regentadas o manejadas o administradas por gente capaz perdóname el término que diga no puedo decir a político todos tienen una orientación política pero es diferente la política sana la política del servicio que no tengan un tinte de orientación partidista que es diferente ahí creo que el gobierno será el que se apunte puntos a favor porque está demostrando que quiere servir al país con gente técnica que en un ministerio de economía esté gente capaz que en un ministerio de educación gente que sepa de educación de cómo mejorar los currículos de los estudiantes de los pensos que en Cenecido propio estén trabajando permanentemente por mejorar el tema de las universidades que no sigan las mismas carreras tradicionales de siempre que están saturadas así que ya no hay más que hacer en este país ponemos miles y miles de profesionales y no saben qué hacer es decir hay que hacer un cambio pero para eso hay que trabajar con toda la planificación y la seriedad Santa María en definitiva si hay necesidad de fortalecer la UAFE de enfrentar con decisión el lavado de activos de encontrar mejores resultados que no los tenemos frente a Perú y Colombia para citar dos vecinos que debiera hacerse más aún no resulta complicado cuando vivimos un proceso electoral a mí me parece interesante algunos temas que han comentado Pedro e Inés y yo diría la apuesta para entrar en esta órbita de pensar en el Ecuador y sacar adelante yo creo que hay que volver con la ley lo que decían es tenemos que tener un nuevo texto exclusivamente dedicado al tema del lavado de activos y fortalecimiento a la UAFE con estos criterios que se han vertido pero nos dicen necesitamos gente técnica comparto necesitamos instituciones sólidas dice Inés comparto y a eso súmele personal de calidad inteligencia artificial big data o sea hoy cómo funciona la UAFE en París es una institución absolutamente técnica con muchísima tecnología que está procesando información permanentemente ya no se hacen los procesos de control con Excel o con LAPIS no esto es permanentemente inteligencia artificial movimiento de depósitos de retiros utiliza tarjeta tarjeta de crédito declaraciones de impuesto a la renta hay un sistema ya elaborado por el mundo y el sistema dice para resumir es el primer año una persona tiene 100 de patrimonio y el segundo año declara 120 muy bien creció en 20 de dónde señor usted tiene posibilidades de ingresos por sueldo salarios sonorearios comisiones reales lo que es renta no es que también tengo donaciones perfecto meta donaciones legados herencias y rifas apuestas similares si usted tiene todo eso y está legítimamente declarado aceptado el ingreso y luego déjeme ver sus gastos si tiene de ingresos vamos a poner 40 usted máximo pudo haber gastado 20 para que el otro 20 sea el incremento patrimonial que se declara en su patrimonio pero si son sus tarjetas de crédito no gasta 20 sino 40 y en cheques cheques tarjetas gasta 35 claramente hay una desmedida respecto de su capacidad de gasto y por lo tanto tiene un incremento patrimonial de mercado Miguel esto con tecnología es súper sencillo hacerlo cuando las ideas y los conceptos los tienen muy claros pero yo también le tomo la palabra a Pedro y ojalá porque esto no necesita necesariamente iniciativa legislativa es privativa el tema legislativo para crear leyes del presidente de la república en materia económica y sobre todo fundamentalmente tributaria pero en cualquier otro tema la iniciativa es abierta entonces bien puede uno o varios legisladores tomar esa iniciativa y presentarla inmediatamente a la asamblea creo que sería una demostración de que muchos legisladores si le quieren al país que no les gustó este tema de unidad de materia que creo yo el gobierno insisto cometió el error de incorporar este impuesto que como bien dicen es ni siquiera un impuesto recaudatorio era mínimo pequeño ajustar una tarifa plana del 1% que sería el impuesto al fondo de vial de loja por una tarifa más más razonable más progresiva y ya está pero vuelvo al tema podría la legislatura armar porque lo que sí tenemos que lo que sí Miguel tenemos que trabajar tenemos que trabajar en fortalecer esta institución que es sustancial pero yo siempre me refiero al ESER y a la SENAE porque esa es la que le da plata al Estado ese es el 83% de ingreso el petróleo en el Ecuador este año va a ser 1300 1400 millones y las regalías no pasarán de 300 millones de dólares y empresas públicas de 150 200 millones no hay más el país este país vive de tributos por eso es que digo hay que sostener mucho las instituciones como el ESER y la SENAE pero potenciar una discusión hermana que es la UAF y quizá Miguel invitara dos actores yo siempre digo que aquí faltan dos actores importantes el primer actor es un actor orientador y siempre es una crítica sana que yo lo he hecho hasta en consejos universitarios mientras las universidades del país no hablen del tema nacional no aporten a estos debates no nos den sus criterios no nos digan qué debería ser el enfoque de estaría etcétera y se mantengan en el análisis dentro de los cloutos universitarios no le están aportando al país necesitamos un sistema universitario que oriente mucho más a los ciudadanos y esto porque Miguel porque hoy día el Ecuador ya no le cree al la función ejecutiva no le cree no le cree a la función legislativa no le cree a la función judicial lastimosamente venimos un desgaste democrático 30 necesitamos otros referentes para que el ciudadano escuche aprenda se informe y tome una versión y creo que ese referente es la universidad del Ecuador bueno en países desarrollados por donde va Estados Unidos claramente por donde sus universidades marcan el derrotero del desarrollo y este elemento siempre hay que pedirle que se sume al debate nacional no puede estar enclaustrado la universidad está enclaustrada y eso es peligroso y dos el elemento decidor si es verdad que necesitamos hacer estas cosas necesitamos como bien decía Inés y Pedro muy buena gente en la asamblea en el ejecutivo en el legislativo etcétera y para eso necesitamos queridos amigos que ustedes nos escuchen que voten bien yo no les digo voten por el partido 1, 2, 3, 4, 5 eso es decisión de cada uno pero voten por los mejores los que realmente propongan estas ideas para sacar el país escuchen las propuestas siéntense a debatir esto es un debate familiar barrial ciudadano piensen en el país yo en algunas clases les digo ya ni siquiera piensen en ustedes piensen en el país que están dejando a sus hijos que país quieren dejar a sus hijos y entonces confíen en el voto en las personas que con mayor talento le pueden aportar a este país este tema me duele para terminar Miguel Miguel me duele este retraso hace dos años decíamos Ecuador estamos cinco años atrás de Colombia y de Perú hoy comenzamos a hablar que estamos a siete o diez años atrás es decir nos estamos quedando muy tarde frente a la evolución de otros países no quiero entrar a esas comparaciones que son a veces odiosas pero reales pero definitivamente Ecuador perdón Perú y Colombia reciben mejor inversión extranjera allá los presidentes también están presos y creo que todos en Perú están presos pero eso muestra que el sistema de justicia funciona en cambio nuestros expresidentes Miguel están con sentencia y siguen siendo entre comillas actores políticos no en el Ecuador y dicen perseguidos políticos y se declaran perseguidos políticos y unas candidatas dicen que van a dar habeas corpus a pícaros de ex vicepresidentes que hoy guardan prisión por pícaros y delincuentes esto es lo que le hace terrible daño al Ecuador entiéndanlo por favor basta ya si no piensan en el país de un paso al costado no necesitamos gente que no piensa en el país Miguel bien muchas gracias por aportar a este debate a propósito de la negativa del proyecto urgente en materia económica enviado por el ejecutivo de la asamblea nacional gracias a los asambleístas Inés Alarcón y Pedro Velasco y al abogado tributarista doctor Napoleón Santavaría muy gentiles un fuerte abrazo Miguel saludos Pedro e Inés muy buen día gracias que gusto muy buen día 8 20 minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa y ya volvemos diálogo previsto con el constitucionalista y académico doctor José Chalco Salgado a propósito del dictamen de la corta corte constitucional que da vía libre para que se debata reformas políticas sobre el financiamiento a las organizaciones políticas del país desde 1984 con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre con